Aplausos Me voy a cantar un tema ahora que especialmente a mí me gusta muchísimo de esta gran artista malagueña conocida por todos nosotros Vanessa Martín Arráncame Lo que empecé a vivir en primavera me di cuenta de lo que era ayer mientras me despedía Cerré los ojos y alfragar saliva aquel nombre se me iba como espuma de cerveza Ahí pasan los coches pasan con su historia La vida queda en las casas y en la memoria La libertad que yo probé contigo No hay vergüenza, te lo digo Era lo que más me frenaba Con miedo a no saber corresponderte Que vuelvo a ser valiente Con los frotas y lo que pasa Arráncame La piedra mira porque sé Pasaste por mi lado y no te sube No te sube No te sube Arráncame Y entré en la memoria 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 Y entré con mi lado y no te sube No te sumame, no te sumame Vientate conmigo Y un ronco del metido Con su pato, en un ame seura